¿Qué significa ver lo que tu corazón no siente? Te lo revela el rostro y la atención de la gente Y la curiosidad de una mujer inteligente Que se te acerca por tu cabeza solamente Porque de ti siempre les gusta cuando eres fuerte Cuando eres grande y luces así profundamente Cuando de cara al mundo eres potente Pasan los años y pasan también las temporadas En esta lucha entre tu corazón y tu mirada Una lucha fuerte que no concede armisticios En el tumulto del tiempo donde el éxito es seguro Porque de los dos es el corazón que está más cerca del culo ¡Gracias! ¡Gracias! Y en las noches insomnios en las que tienes que combatir Tu corazón empieza a pedir espacio y a morir Y al mismo tiempo ves que aquel espacio no se lo puedes dar Sin arriesgarte de perder lo que sabes de querer O sea que ya te esté cerca hoy más de lo que fue ayer Y entonces la mascarilla no pudiste nunca sacarla Tuviste que aceptar que eres por lo que es tu cabeza Así tu corazón perdía también su última batalla Hasta cuando pudiste descansar en su tristeza Incluso sin conocer que grande es la cabeza de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!